La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Bendícenos, Señor. Gracias por tu amor. Te pido, Dios Santo, que nadie te impida, Señor, trascender nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad y que nos des lo que te necesitamos hoy para conversión, para salvación, para redención, para edificación, discipulado, transformación de nuestra vida. Lo que tengas para nosotros hoy, Señor, por favor, habla en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Seguimos adelante, hermanos, con el tema, la familia, un milagro perfectible. Hemos abordado todas las familias del Génesis, particularmente las familias que Dios usó para desarrollar su plan de salvación. Comenzamos con la familia original del huerto del Edén, pero después abordamos la familia de Abraham, después la de su hijo, después la de su nieto. Seguimos ahí porque ya vimos al bisnieto, José, vimos la vida de José también, pero seguimos en esa familia. Ahí termina el Génesis, cuando mueren precisamente Jacob y José, los últimos patriarcas, por así decirlo, de esa parte de la historia y comienza una nueva etapa con el libro de Éxodo. Pero ahí vamos y vamos a estudiar ahora toda la familia de Jacob, que incluye doce hijos de cuatro esposas y dos hijos adoptivos, los nietos de José, que los adopta como sus hijos y son parte de las tribus del pueblo hebreo. Vamos a una introducción en donde leeremos el capítulo 48 del Génesis y luego vendremos para estudiar el 49 juntos, pero entendamos este proceso de vida y muerte. Un hombre que está por morir, quiere bendecir con mucha vida a sus descendientes para guiarlos en el camino de la familia bendecida, transformada, perfeccionada por Dios. Veamos la introducción adelante. La palabra de Dios siempre es honesta y nos presenta a los personajes de los que nos habla con total transparencia. No hay perfección en la raza humana, solo nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado, pero todos los seres humanos, aún los hombres y mujeres de fe, aún los que fueron llamados a ser pueblo, fueron imperfectos, pecadores y de no ser por la gracia de Dios hubieran estropeado el plan de salvación. Todo esto lo hemos podido constatar al estudiar la historia de las primeras familias con las que el Señor forma a su pueblo y realiza el plan global de salvación de la raza humana. Ahora nos enfrentamos con una escena que nos permite analizar, como en un resumen, la gracia de Dios en medio de la imperfección humana. Se trata de la bendición de Jacob a sus hermanos, los de sus cuatro esposas y los hijos de José, a los cuales adoptó para constituir la nación hebrea. Leamos la primera parte del pasaje y consideremos algunas breves enseñanzas que tienen que ver con el extraordinario valor de la vida que Dios nos ha regalado. La vida es tan maravillosa que debemos prepararnos para su final. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José, El Dios omnipotente me ha aparecido en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esforzándonos por acabar con honores, bendiciendo a otros, reconociendo la gracia de Dios sobre nuestra vida, y viendo nuestra vida como las promesas cumplidas de Dios. La familia es tan valiosa que debemos valorarla hasta el final. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padam a Aram, se me murió Raquel, en la tierra de Canaán, en el camino como a media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio a Israel los hijos de José, y dijo, ¿Quiénes son éstos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia, sufriendo los dolores sin dejar de gozar las bendiciones, disfrutando las caricias de Dios cuando nos da lo que no alcanzamos a creer que pueda suceder. La muerte es tan significativa que debemos prepararnos para enfrentarla. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos a Drede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser mi pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, De ti bendecirá Israel, diciendo, Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Reconociendo lo que Dios ha hecho de nosotros, Aunque el Génesis regularmente usa el nombre de Jacob, en esta narración se le llama Israel. Podemos decir que Jacob estaba postrado en cama. Quien se levantó a bendecir a sus hijos fue Israel. Enseñando desde la experiencia. Israel estaba débil y casi ciego, pero había vivido y caminado con Dios, lo que lo hizo sabio para bendecir con su palabra. Bendiciendo a sus hijos por gracia. Israel no siguió la tradición del primogénito, sino que les bendijo de acuerdo a la revelación que Dios le dio, encomendando a la familia en la gracia de Dios. La muerte del Señor es tan trascendente que debemos convocar a todos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los vías venideros. Juntaos y oíd hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Se debe aprovechar para vivir de verdad aprendiendo. Se debe aprovechar para crecer en sabiduría. Se debe aprovechar para enfrentar el futuro con una fe sabia e invencible. Después de que se reúnen con él todos sus hijos, Jacob les bendice uno por uno, y con ello nos revela la grandeza de la gracia de Dios en medio de la imperfección, pecaminosidad y negligencia humana. Nos queda claro que si fuera por nosotros, la humanidad no tendría ni una esperanza, pero por la gracia de Dios, por la creación de su maravilloso plan, por su amor y misericordia, nosotros y nuestra familia puede ser perfeccionada. Sigamos estudiando el pasaje y descubramos que la perfección de la familia viene de Dios. Se trata de una narración, hermanos, en donde están presentes la muerte y la vida. ¿Se da cuenta usted? Jacob está enfermo, está casi ciego, está postrado en cama, hace un esfuerzo para levantarse y hablar con su hijo José cuando sabe que va a visitarlo con sus hijos. Tiene que esforzarse, está cercano a la muerte, de hecho él dice palabras que tienen que ver con eso, con que va a morir. Pero por otro lado están los hijos, los nietos y la vida por delante y el plan de Dios para la humanidad, para la salvación, es el plan global de Dios para la salvación. Dios a través de esa familia está creando un pueblo que va a crecer y crecer, que va a pasar por diferentes pruebas para ser perfeccionado y va a crecer hasta que finalmente, habiéndoles enseñado las cosas eternas de Dios, ha enseñado doctrina, principios, valores, mandamientos, finalmente nace Jesucristo, la máxima revelación de Dios y todo de esta familia. Este es el camino, esta promesa de que sería estirpe de muchas naciones, nos incluye a nosotros, somos parte de esa estirpe, venimos de ahí, nuestra fe viene de ellos, lo que ellos creyeron, lo que ellos recibieron de Dios, el pacto que hicieron estos personajes con Dios, es el pacto que hace con nosotros ahora y gracias a ellos, gracias a esta historia, es que llega hasta nosotros. Entonces lo que está en juego son vida y muerte y hay enseñanza en medio de estas dos cosas. De hecho la vida y la muerte siempre andan juntas, son las dos cosas, no existe la muerte si no existe la vida y no existe la vida, si no existe esta experiencia de la muerte, no tendría razón de llamarse la vida si no existiera lo otro, lo opuesto, pero así es, por eso pensemos en esto, en la perfección de la familia que viene de Dios, la perfección no viene de otro lado, sino de Dios, que nos quede claro. Ahora bien, he aquí el cántico profético de Jacob, algunos piensan que originalmente Jacob lo dijo cantando esto, no era normal, no era raro que una persona cuando iba a vender a sus hijos cantaba, inventaba una canción, ahí en el momento no tenía una gran canción, no era una gran sinfonía, no tenía una gran arte, sino que cantaban, como usted escucha, de repente escuchamos a personas orientales que hacen sonidos y demás, y tipo música, algunos piensan que así fue como lo hizo Jacob y dijo estas declaraciones poéticas bendiciendo a sus hijos para disciplinarles, no todas las cosas que les dice son lindas, no, algunas cosas que les dice más que bendiciones parecen maldiciones porque les dice cosas desagradables, para disciplinarles, para animarlos, para desafiarles a seguir la herencia de fe de la familia, de la familia que viene desde Abraham, luego de Isaac, ahora Jacob, y ahí estamos en Jacob y vienen sus hijos, sus doce hijos y los dos hijos, Efraín y Manasés de José. Aprendamos las enseñanzas que a través de esta herencia que se hereda Jacob a sus familiares, a sus hijos, a sus descendientes, aprendamos esas enseñanzas y resulta que tuve yo la tentación de qué hacemos con este, son muchas enseñanzas, son doce cosas que les dijo a sus hijos, aunque hay unos a los que agarra por pareja, pero igual son una para cada uno de sus hijos, qué hacemos, es muy largo, explicamos todo, tiene eventos históricos, mejor voy a escoger algunas cositas, pero Dios puso en mi corazón que no, que debemos pasar por todo esto, vamos a ir volando, trajo su cerebro preparado, me refiero a ejercitado hermano, porque vamos a ir volando, voy a dar muchas enseñanzas, más puntos y enseñanzas que nunca en un sermón he dado acá, pero vamos a ir pasando, va a ser algo así como miscelánea fiscal, pero en este caso espiritual, miscelánea espiritual, miscelánea disipulado, voy a decir muchas enseñanzas, así brevemente, vamos a la otra y vamos a la otra y vamos a la otra, pero al final voy a concretarme en unas enseñanzas particulares que son las más importantes, pero necesitamos darles el contexto, darle la base para encontrar esas otras enseñanzas principales, ¿de acuerdo? Vamos entonces al canto, a la poesía, a la profecía de Jacob que hace para sus hijos y veamos una por una, en cada caso voy a ponerle un título antes de la profecía para ese hijo y luego voy a explicarles el nombre del hijo y de algunas circunstancias y luego las enseñanzas breves, ¿de acuerdo? Vamos con la primera, la muerte nos recuerda que los actos tienen consecuencia, aquí está una enseñanza principal, la muerte nos recuerda que los actos tienen consecuencia, se trata de la bendición a Rubén, les leo, Rubén tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, y usted dice, ¿qué pasó aquí? ¿no que era bendición? no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado, su nombre significa mirad un hijo, es de Lea, estaba en competencia con Raquel y fue la primera en embarazarse, la primera en tener un hijo y le presumía a su hermana, eh, yo tengo hijo y tú no y le puso por nombre mira, mira mi hijo, es el primogénito y Rubén, este tipo, tuvo relaciones sexuales con Vila, una de las esposas de su padre, imagínese usted eso, cuando ya era un joven, tuvo relaciones sexuales con la esposa, una esposa concubina de su padre y eso le valió perder la primogenitura, por eso tienen que entrar dos hijos de José a suplir uno a él y otro a los levitas porque los levitas no tuvieron tierra, por eso en realidad son 14 descendientes de Jacob, porque se incluyen a dos hijos de José, cuando los jóvenes hacen concursos y preguntan ¿cuáles son las 12 tribus de Israel? se dice en Manasés o Efraín, en realidad esos son de José, son hijos de José, pero nadie le dice nada, se los valemos, le ponemos bien a la respuesta porque se incluyeron a estos hijos de José entre los 12 hijos de Jacob y ¿cómo es que 14 son 12? pues porque en la fe todo puede pasar, porque el asunto es respetar el número 12 porque es un número simbólico y ya se acabó, pero oiga, este hijo fue terrible, ahora se le describe como vigoroso, impetuoso e irracional, ahora hermanos, las enseñanzas son sencillas, Dios perdona, pero algunas consecuencias siguen, en la gracia también hay disciplina, el ímpetu sin razón se castiga, o sea, cuidado que eres muy impetuoso pero bien bruto, cuidado, porque el ímpetu sin razón se castiga, así van a ser todas las enseñanzas, breves, vamos, vamos a la que sigue, si me explico, así es que por favor vaya cachándolas todas, ¿de acuerdo? siguiente bendición, la muerte nos recuerda que la violencia genera violencia, en este caso es con dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví y dice de ellos, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas, en su consejo no entre mi alma, esto está muy fuerte, ¿sabe qué está diciendo? no estoy de acuerdo con ellos, no soy amigo de ellos, cuando ellos se junten a hacer planes, yo no entro, está diciendo algo serio, sigue hablando, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel y por Jacob Israel, entiéndase Jacob la nación de Israel, los israelitas, la nación entera, esto nos hace pensar que estas profecías las escribió el escritor sagrado, más que solamente Jacob, sino el escritor sagrado le añadió cosas a lo que dijo Jacob, tal vez así fue como sea, vamos a seguir meditando en eso, oiga, esta es la que nos da razón para decir que estas bendiciones en ocasiones incluyeron alguna maldición, porque aquí está hablando algo malo de esas personas, su nombre significan oyendo o Dios ha escuchado, es el nombre de Simeón y adhesión o el que une que es lo que significa Leví, 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 el de la tribu de Leví, el de los sacerdotes por favor, el de Moisés, Moisés es de la tribu de Leví junto con Aarón su hermano, se hace alusión a la terrible maldad que realizaron vengando la violación de su hermana Dina, solo una hija y en la familia de Jacob se llamaba Dina y esta era hermana de Simeón y de Leví, hermana entera, porque todos eran medios hermanos entre ellos, pero en este caso ella era hermana de padre y de madre y resulta que alguien de un pueblo pagano dio a esta chica, le gustó y la forzó a tener relaciones sexuales, aunque después se enamoró de ella y dijo que querase con ella y entonces le dijeron el pueblo, los hebreos, le dijeron está bien, pero para, y especialmente Leví y Simeón participaron en eso, está bien, pero para que seamos familia, para que nos llevemos suave, pues circuncídense como nosotros estamos circuncidados, es una operación que se hace solamente en los varones y se circuncidan, ahí me saludan por favor a quien está hablando por teléfono me lo saludan, le dicen que se circunciden también ellos y se circuncidan y saben que hacen Leví y Simeón los atacan una noche cuando están ellos heridos por la operación de la circuncición y los matan a todos y matan incluso su ganado para empobrecerlos y Jacob dice que han hecho ustedes todas las naciones de alrededor nos van a ver como sanguinarios y como malvados por culpa de ustedes y por eso dice Jacob yo no me junto con ellos o sea que bonita familia no hermanos que linda gente se hace alusión a ellos y a su maldad de eso está hablando de su cruenta y traicionera masacre Jacob se deslinda de sus valores y principios de vida hermanos míos aquí las enseñanzas Dios perdona pero la venganza es de él y no de nosotros Dios nos ama pero nuestras acciones influyen en nuestro destino la violencia desune quebranta separa estas dos tribus se esparcieron por toda la nación nunca estuvieron reunidos no fueron sólidas Leví los de Leví porque eran sacerdotes ni siquiera tenían tierra pero los de Simeón no fueron muy fuertes y se esparcieron solo en la gracia de Dios tenemos esperanza esto nos recuerda que solo en la gracia de Dios hay esperanza no es por nosotros que Dios nos bendice es por su puritita gracia siguiente bendición o lo que sea que estamos leyendo la vida es tan maravillosa que Dios tiene un plan para darnos vida eterna se trata de Judá hasta este momento va a ser la lectura más larga lo que dice de Judá Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la serviz de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león Judá de la presa subiste hijo mío se encorvó se echó como león así como león viejo quien lo despertará no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo esta es una profecía muy importante porque lo que está diciendo es que de esta tribu saldrán los reyes de Israel lo curioso es que el primer rey que hubo en Israel en los hebreos perdón fue un benjaminita Saúl era de la tribu de Benjamín pero fue desechado y después viene David de la tribu de Judá y permanece la dinastía de David hasta Jesucristo nuestro Señor que siempre hubo de esa tribu Judá y aquí se cumple Silo es una palabra muy extraña los teólogos no se ponen de acuerdo en que significa pero tiene que ver con el Mesías tiene que ver con la redención con el tiempo el lugar la persona de Dios entre nosotros es un término muy significativo pero muy difícil de explicar pero entiéndase que tiene que ver con Jesús nuestro Señor y a él se congregarán los pueblos atando a la vid su pollino y la cepa el hijo de su asna y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche lo estudiaremos la próxima semana que daremos una conclusión pero por lo pronto entiéndase esto es lo que se dice de Judá la tribu de Judá de donde vendrá David y Jesús nuestro Señor su nombre significa alabanza es un lindo nombre no Judá alabanza y se le define a esta tribu y al que porta este nombre como férreo como un león y eso se necesitaba para ser líder para ser rey como el león el rey de la selva de todas las tribus Judá tendrá la línea de los reyes desde David hasta el mismo Señor Jesucristo dos enseñanzas de esas misceláneas que estoy lanzando a pesar de la imperfección humana a pesar de la imperfección humana Dios seguirá cumpliendo su plan se trata de una profecía mesiánica es decir nos anticipa la llegada del Señor Jesucristo hasta ahorita si usted y yo notamos hasta ahorita no hay de donde escoger a ninguno de estos nombraríamos diácono ni siervo nosotros a ninguno de estos le daríamos una zarza para que dirigiera una zarza miren nomás lo que se cuenta de ellos algunas de las cosas que dice Josué perdón Jacob aquí no aclaran lo que hicieron pero les estoy explicando de donde viene ese dicho de Jacob lo que dice de sus dos hijos que fueron crueles y sanguinarios ya les expliqué y la verdad o sea que hacemos con eso pero mire cuando llega Judá que tampoco era gran cosa es el que más quería matar a José ¿se acuerdan ustedes de eso? es el que más quería que lo matara y resulta y resulta que que aquí está como alguien que recibe una promesa de que de su estirpe de su descendencia nacerá el Salvador del mundo o sea definitivamente a pesar de la imperfección humana Dios seguirá cumpliendo su plan se trata de una profecía mesiánica es decir nos anticipa la llegada del Señor Jesucristo siguiente siguiente bendición la vida es tan maravillosa que aún los lo intrascendente es trascendente mire mire esta profecía está bastante corta aunque hay más cortas que esta pero mire lo que dice de Sabulón Sabulón en puertos de mar habitará será para puerto de naves y su límite hasta Sidón y usted dice ¿y eso que tiene que ver con Navidad? y se quedó Sabulón así como ¿apá no tienes algo más que decir? o sea cuando usted está bendiciendo a sus hijos y a uno le dice Espergencio tú vivirás en la Agrícola Oriental entre el metro Pino Suárez y yo estoy inventando yo y ahí en esquina de uno de los Oxos y esa ¿qué bendición es esa? le explico le explico su nombre Sabulón significa morada pero no morada nomás así como que casa no, no morada en el sentido de tu cantón tu 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 castillo tu lugar de refugio morada significa en el sentido del lugar donde te gusta estar si no nomás morada no, no un lugar muy rico muy sabroso muy especial esta es una profecía que no tiene nada que ver con el reino ni con asuntos espirituales sino con riqueza natural de una nación porteña lo que está diciendo es tú vas a estar muy a gusto cerca del mar con una cierta riqueza por estar ahí donde hay vida donde hay agua donde hay vida y esto me enseña una cosa hermanos la riqueza material también es bendición de Dios y debemos agradecerlo no debemos despreciar ni darle un matiz solamente carnal materialista no todo lo material es materialista materialista significa que hacemos de la materia el centro de nuestra vida pero si usted y yo usamos la materia para disfrutarla para honrar a Dios no es materialismo es disfrutar las cosas o sea que la riqueza material es bendición de Dios y debemos agradecerlo a Dios la riqueza de la vida está en disfrutarla y si lo podemos hacer es Dios quien nos lo permite ¿se acuerdan de ese texto de Eclesiastes? yo lo he interpretado lo he compartido con ustedes donde le dice Dios al predicador le dice come tu pan todos los días y tu vino y ponte perfume y vestidos blancos todos los días y disfrútalo y duerme o haz feliz a tu esposa y se dichoso porque Dios se agrada de tu vida me gusta a mi eso o sea hermanos míos que la vida es tan maravillosa que aun lo intrascendente es trascendente mire cuáles son sus momentos así no sé hermanos más dichosos de la vida si yo sé que aquí poniéndonos muy religiosos vamos a decir no los cultos a mi yo disfruto mucho los cultos me encanta ir a los cultos nunca estoy viendo el reloj a ver a que hora se acaba no, nunca lo veo el reloj es más no me importa el reloj soy como los de antes que ponían el reloj afuera del templo para que la gente llegara templano no como los de ahora que tienen el reloj enfrente del predicador para que se calle pronto no es cierto que así están en los templos aquí que bueno que aquí no es templo no hay reloj aquí enfrente pero así la vida diaria no hay momentos gratos les digo un momento muy grato de mi vida un momento muy especial para mi cuando no son mi esposa y yo un cafecito yo me hago un espresso porque me gusta el café así para mi el café si está en vaso de vidrio y se puede ver para el otro lado no sirve para nada está aguado para mi debe estar oscuro absolutamente oscuro los jóvenes que me hacen mi café aquí hay un joven Pablo que me dice ahí está su aguarrás pastor me gusta mi cafecito doble expreso con un biscuit yo se los recomiendo con un biscuit partido yo los parto en cuatro parto los biscuits yo los parto en cuatro y luego doradito con tantita mantequilla en un comalcito y luego yo me fabrico una mermelada mi esposa dice que es crema una mermelada de café que la hago con leche ¿cómo se llama? leche pastelera crema batida le pongo azúcar y le pongo unos shots de café de café espresso dicen que siete pero yo le pongo ocho o nueve porque me gusta más sabrosito y me hago una es así una cremita haga de cuenta jocoque así medio durito lo pongo en mi panecito ese no es el toque supremo no, no el toque supremo es tener a mi esposa al lado con su bacinica de café así grandotote porque mi esposa lo toma en una tazota yo una cosita así y ella en una tazota y le hago un ¿cómo se llama el que te hago? capuchino un capuchino con harta leche a veces me alcanza para hacerle un corazoncito y ponerle ahí te quiero mucho gracias por estar en mi vida bueno no dice todo eso pero según yo sí porque yo lo hice así pensando en eso y juntos viendo una serie coreana donde no sabemos cómo se llaman los personajes no tenemos ni la menor idea que voy a saber nunca he sabido el nombre de un personaje le pongo nombre de ustedes de verdad mira ahí está el hermano fulano está Fernando porque se parecen según nosotros y como hay unas hermanitas aquí que sí son de origen así de raza pues ahí está Narumi ahí está ahí está Saemi ahí está el hermano Arturo porque nunca sabemos los nombres y se me figura que nomás hay tres galanes actores que salen en todas porque yo veo en todas el mismo y cuatro niñas guapas que salen en todas y estar en ese momento tomando mi café y mordiendo mi panecito con mi cremita esa que hice y mi esposa tomándose su cafezote así gigantesco eso es un placer para mí es un momento y usted dirá pastor eso no sirve para nada por amor de Dios que usted se está tomando un mugroso café que parece petróleo no salva a nadie no resuelve los problemas del mundo no se acaba la guerra en Palestina y usted está disfrutando como si fuera la gran cosa tiene usted razón hermano tiene usted razón ese disfrute ese momento es la cosa más intrascendente del mundo pero cuando yo vivo ese momento intrascendente glorifico a mi Señor le doy gracias por darme esa bendición de tener ese café de tener hambre porque sin hambre no se puede comer rico y de tener a mi esposa sin ella café o sin café con crema o sin crema la vida no valdría nada para mí ese momento para mí es glorioso trascendente y me llena y me perfecciona me llena de gratitud a Dios me llena de fe por lo que Él hace en mi vida y entonces si puedo salir a la calle y predicar y capaz que uno se salva por ahí porque prediqué no por mi café mugre café no no por mi momento de deleite sino por lo que hace en mi vida ese momento Sabulón en puerta de mar habitará será para puerto de naves y su límite hasta Sidón y lo que implica aquí es bendición riqueza natural sé feliz disfruta la vida hermano mío porque eso también es bendición de Dios la riqueza material también es bendición y debe agradecerse la riqueza de la vida está en disfrutarla y lo podemos hacer es Dios quien nos lo da hermanos ambicionemos menos y disfrutemos más para explicarlo mejor la enseñanza saben esta historia yo mismo la he contado muchas veces de aquel hombre que está en la playa en un puerto pesquero y está así sentado viendo el horizonte lejano que el horizonte no puede ser cercano jamás pero está viendo el horizonte lejano está sentado y llega un hombre y le dice que está haciendo descansando es que trabajé desde la madrugada y es apenas media mañana ya está descansando le dice ¿por qué no sigue trabajando? ¿para qué? tengo suficiente para vivir hoy pero trabaje para pescar más ¿para qué? para que tenga más ventas ¿para qué? para que se compre otro barco y pesque más ¿para qué? pues para que compre una cuadrilla de barco se haga usted empresario y tenga otros trabajando ¿para qué? pues para que en su vejez pueda descansar y sentarse aquí en la playa a ver el mar pues eso estoy haciendo oiga ahora no estoy diciendo con esto que hay que ser un holgazán y que hay que conformarse con poco y que no hay que trabajar no si hay que trabajar y esforzarse mucho pero si en tu esfuerzo y tu trabajo te esfuerzan mucho pero no disfrutas la vida algo si está mal amigo mío algo si está mal si no haces más que eso y jamás te sientas a tomarte tu café con tu esposa que se toma medio litro de café aguado pero para ti está muy rico ¿verdad? pero para mi esposa está muy rico yo no puedo tomarme el de ella y ella no puede tomarse el mío pero para nada si no tienes esa posibilidad de estar con tu esposa con tus hijos y disfrutar la vida después de tu gran esfuerzo no sirve de nada y aquí está la bendición para Sabulón esta si es bendición las anteriores fueron así medio críticas pero esta si es bendición después la bendición a Isaacar la vida es tan maravillosa que aún siendo subordinado se disfruta miren nomás la bendición a Isaacar escuche que su papá le dijera a usted esto Isaacar asno fuerte no papá espérate ahora en aquella época un asno era un animal costaba más que una oveja era un animal muy importante para el trabajo no era como el día de hoy un burro era otra cosa pero le llama asno fuerte y luego dice que se recuesta entre los apriscos o sea le gusta descansar y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo se lo traduzco sin poesía Isaacar muy trabajador como un burro que le encanta descansar debajo de los árboles para disfrutar la sombrita y se dio cuenta que descansar es muy bueno le gusta mucho descansar y como la tierra es muy rica no tiene que trabajar mucho así es que si le sale descansar bastante y decidió escogió ser tributario escogió ser servidor de otros y se la lleva suave eso dice de Isaacar su nombre significa traerá recompensa o jornal se le profetiza ser una tribu de gente trabajadora que será un pueblo tributario hermanos míos que me enseña esto que la felicidad no está en ser famoso ni líder poderoso o alabado sino en hacer aquello para lo que fuimos creados hacer aquello para lo que fuimos creados hay una hay una sobre sobre enseñanza y sobre excitación sobre liderazgo las librerías están llenas cristianas y no cristianas están llenas de libros sobre liderazgo esto es seguro que en su empresa cuando lo quieren capacitar a usted le dan conferencias sobre liderazgo y yo siempre me he preguntado si todo el mundo es líder ¿quién mugre va a seguir a los líderes? si todos somos líderes ¿quién va a seguirnos? si no nos seguimos entre nosotros mismos ni siquiera la felicidad no está en ser famoso líder poderoso sino en hacer aquello para lo que fuiste creado la bendición de Dios incluye la satisfacción de cumplir una misión ¿se acuerdan aquella Gaby Brimmer se llamaba mi vida? ¿cómo se llama lo que tenía la enfermedad? una que parálisis completa parálisis cerebral recuerdan solo podíamos ver su pie izquierdo era todo lo que podíamos ver y escribió libros estudió una carrera en la universidad ella adoptó una hija y esta hija cuando era joven asistía a nuestra iglesia y cuando murió Gaby Brimmer fuimos al funeral prediqué en el funeral estaba lleno de televisiones y demás porque era una persona importante y entrevistaban a su nana su nana era una señora muy sencilla una señora de algún pueblo lejano aquí de nuestra ciudad y la crió desde niña la llevó a la primaria a la secundaria a la preparatoria entraba con ella a la universidad a estudiar derecho esta mujer pasó por todas las clases que pasó aquella Gaby Brimmer ella aprendió más que nadie a leer su pie izquierdo cuando en una tabla de letras ella escribía rápidamente ella sabía leer al instante lo que esta joven ya después señora escribía escribió varios libros ¿sabe quién los tradujo? de su pie al tablero y al papel la señora que ni me sé su nombre vi una entrevista por televisión y le preguntaban a ella y ella decía esta señora muy sencilla decía no sé qué hacer de mi vida no sé qué hacer de mi vida toda mi vida fue cuidarla a ella ayudarla a ella en todo traducir todo lo que quería escribir sus libros ahora que se fue no sé qué hacer de mi vida decía ella escogió ser ayudante su misión en la vida fue eso yo digo que en el cielo cuando llegaron ella y Gaby Brimmer las premiaron con la misma copa con la misma joya le dieron el mismo honor a ambas aunque de la otra señora ni me acuerdo su nombre en este momento la bendición de Dios incluye la satisfacción de cumplir una misión en la vida cuidado con el cántico de las sirenas del mundo que nos dice que si no somos famosos poderosos y ricos no tenemos éxito Marcos Vidal le puso música a un poema de un poeta español y usó la letra él le cambió algunas cosas porque no dice exactamente así el poema pero esto que dice si es así y es muy hermoso mire y sé que es una de esas canciones de Marcos Vidal que es como muy profunda de repente no se entiende pero si pones atención se entiende se llama nieve y agua nieve y agua mire la parte de la letra que me importa dice siempre habrá nieve altanera descansando en el camino me refiero a nieve ahí que se siente muy bonita así blanca blanca y está cantando que bonita soy que bonita soy como me quiero así nieve altanera siempre habrá nieve altanera descansando en el camino y agua humilde batallando en la rueda del molino ahí está la nieve presumiendo y otra agua trabajando trabajando moviendo la rueda del molino para que haya molienda y luego lo traduce con otra poesía siempre habrá guitarras que acompañen para que otras tengan brillo eso es en la música es así en la música los de la banca cantan y una voz es la solista no puede haber dos solistas porque ya no son solistas ya son dúo pero cuando canta un solista los demás nomás hacen chubidubumbum o algo así o bailan para que el otro esté cantando pero la voz principal el solista es al que cuando se le aplaude se le aplaude la mayoría de los cantantes traen allá un grupo de personas que les hacen voces dice Marco Vidal siempre habrá guitarras que acompañen para que otras tengan brillo pero luego dice Marco Vidal siempre brillará en el cielo un sol que cobra un sol que paga que haga un llanto de la nieve y convierta en lluvia el agua que selle nuestros labios haciéndonos más buenos y más sabios o sea traducción ahí está la nieve muy sangroncita que se cree la gran cosa y el agua batallando acá esforzándose por servir pero un día llega el sol y derrite la nieve toma la mugre nieve sangrona y se convierte en agua y entonces el agua es lo mismo pero lo que me importa es que dice Marco Vidal que selle nuestros labios haciéndonos más buenos y más o sea cállate hermano no tengas envidia ni critiques porque la justicia la hace Dios al fin de cuentas ¿qué le está diciendo Dios a este a esta tribu? que en ocasiones el éxito es cumplir tu misión cualquiera que sea aunque la misión sea subordinada a otros cuidado con con quejarnos de eso siguiente bendición la vida es tan importante que se requieren astucia para vivirla se trata de Dan ahora Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel será Dan serpiente junto al camino víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete tu salvación esperé oh Jehová su nombre Dan significa juez se le profetiza ser un juez con astucia y muy posiblemente está hablando de Sansón un descendiente de Dan precisamente Sansón era la tribu de Dan y era además de muy fuerte y promiscuo y bruto para ciertas cosas si era astuto porque se acuerdan ustedes cada cosa que hizo la hizo con astucia incluso les puso un enigma a sus enemigos ¿recuerdan de eso? y posiblemente se trata de eso de lo que está hablando acá del perfil de esta de esta tribu por cierto esta tribu estaba en la frontera entre los pueblos paganos y el pueblo hebreo y entonces había muchas luchas precisamente con los pueblos paganos enseñanzas poner los atributos en las manos de Dios es la clave de la vida que eres muy fuerte hazlo para Dios que eres muy astuto hazlo para Dios siempre hay una esperanza además siempre hay una esperanza para experimentar la salvación de Dios como Sansón porque usted y yo podemos decir ese Sansón era un Sansón en realidad terrible desobediente malvado con sus padres yo quiero casarme con esa con esa hormiguita ¿se acuerdan? porque yo la quiero pero dijo aquí hay en Israel mujeres ¿por qué te vas a casar con una filistea? y él andaba con sus cosas se iba y se emborrachaba y demás cuando él era nazareo no debía cortarse el cabello no debía tomar ninguna cosa fermentada ni sidra ni cerveza ni vino ni nada pero él violaba todas las leyes de su nazaret eso y resulta que que está en el salón de la fama de la fe en Hebreos 11 está Sansón porque al final cuando ya ciego humillado fracasado al mando poder estaba haciéndola de burro alrededor de un de un tronco con un tronco amarrado o tomado con las manos dándole vuelta a una piedra de molino gigantesca pero ahí pidió una vez a Dios pidió perdón a Dios y pidió a Dios otra vez su fuerza y destruyó más filisteos que nunca para eso lo había creado Dios para defender al pueblo hebreo de los filisteos y finalmente lo hizo aunque le costó la vida y tal vez esa es la enseñanza siempre hay una esperanza para experimentar la salvación de Dios siempre hay a pesar de lo que hayamos hecho siguiente bendición la vida es tan linda que tiene pros y contras para salir adelante le gusta a usted hermano lo picoso ¿cuántos les gusta el chile? comer picoso porque sin chile piensan la vida no vale nada son de esos sí ¿cuántos les gusta lo dulce? ¿cuántos les gusta lo dulce chiloso? un montón Dios santo puro enfermo de ulcera aquí y también nos gusta lo salado con lo dulce ¿no es cierto? ahí me gusta mi esposa hace unas cosas es plátano macho con queso adentro pero el queso que lleva es el queso fuerte ¿verdad? no sé cómo se llama queso fresco queso queso chiapaneco y está riquísimo el plátano dulce porque está maduro plátano dulce pero adentro quesito sabroso hay gente que no le gusta dulce con salado pero a mí sí hay una hermana aquí en nuestra iglesia que nos hace siempre unos tamales son tamales de elote parecerían pasan por postre pero adentro tienen puerco con chile entonces ¿saben qué hago yo? pues me como el puerco así y luego dejo el tamal de afuera para postre pero en realidad me gusta junto con pegado pues la vida tiene eso hermanos la vida es tan linda que tiene pros y contras para hacer adelante mire esta brevísima bendición para el mentado Gad Gad ejército lo acometerá mas él acometerá al fin usted está vinciendo a sus hijos y dice este espergencio lo le van a hacer la guerra y él va a hacerle la guerra a ellos y dice Gad y eso que tiene y digo es espergencio papá y eso que tiene que ver pues quien sabe pero si le buscamos me parece que habla de lo siguiente su nombre significa tropa como tribu se le reconoce como hombres de guerra valientes era una tribu que experimentó muchas acometidas de otros pueblos porque también estaba en la frontera con los paganos y tuvo que aprender a defenderse y a defender al pueblo de Dios completo y me parece que la enseñanza es esta hermanos míos la vida debe enfrentarse esa simple frase que parece que no significa nada Gad ejército lo acometerá mas él acometerá al fin me parece que la enseñanza es la vida debe enfrentarse la vida no debe dejarse pasar verla pasar desde la desde la barrera no la vida debe enfrentarse uno debe levantar a vivir cada mañana vivir incluye enfrentar desafíos con la esperanza de vencerlos al final se acuerdan ese chiste que existe acerca de un uno que está dormido y su mamá le dice hijo levántate por favor dame tres razones para levantarme mamá porque es domingo es día del señor número dos porque hay culto y número tres porque eres el pastor holgazán a mí nunca mi mamá me dijo eso porque ahora no está con el no está aquí verdad pero creo que eso le puede pasar a cualquiera que le digas a cualquiera levántate ya y se dice dame tres razones te doy una sola ¿cuál? la vida hay que enfrentarla y hay que vivirla no la puedes la noche se hizo para dormir pero no el día la tienes que enfrentar levántate bañate por amor de Dios peínate por Jesucristo y enfrenta la vida la vida debe enfrentarse vivir incluye enfrentar desafíos con la esperanza de vencerlos al final el entusiasmo es importante es necesario siguiente bendición la vida es tan maravillosa que debe cultivarse otra otra absolutamente breve el pan de hacer será sustancioso y dará deleite al rey este se llama hacer y hacer significa felicidad satisfacción contentamiento significa su nombre hacer es un bonito nombre como tribu llegó a ser muy próspera a causa de las muchas cosechas salieron buenos para la cosecha de cereales y aparentemente tenían una gran capacidad para eso y les iba muy bien en ese asunto y me parece que hay una enseñanza siembra con esperanza trabaja con responsabilidad y goza con razón ¿pueden leer eso conmigo? ¿está en la pantalla? ¿lo pueden leer conmigo esas tres frases? ¿cómo dice? siembra con esperanza trabaja con responsabilidad y goza con razón imagínense lo contrario no siembres y menos con esperanza no seas responsable entonces sufre con razón sufre con razón pero si quieres gozar con razón trabaja con responsabilidad y siembra con esperanza me parece que de eso habla aquí este individuo llamado felicidad o sea hacer salió bueno para la siembra y salió bueno para y toda su tribu salió buena para eso y disfrutaban de eso se vale decir poco cuando se disfruta mucho se dijo de él una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce palabras y eso que hay unas tan chiquitas como la I el pan de hacer será sustancioso y él dará deleite al rey ¡ay! ¡cuánta bendición! pero mire todo lo que encierra que hay que sembrar con esperanza que hay que trabajar con responsabilidad y que hay que gozar con razón se vale decir poco se dijo poco de él ¿por qué? porque se disfruta mucho siguiente Neftalí la vida es tan significativa que debemos luchar por ella Neftalí sierva suelta así le llaman a este que pronuncia dichos hermosos su nombre significa lucha se le profetizan habilidades para luchar Barak el juez Barak al que ayudó Débora ese juez Barak que no quería la guerra hasta que Débora fue con él es uno de los jueces del libro Los Jueces Jueces capítulo 4 versículo 6 viene su nombre y se sabe en el mismo libro que sus hijos eran buenos oradores eran buenos para dar arengas y para ayudar a la gente a unirse y esas cosas y por eso dice que pronunciará dichos hermosos es porque acuérdense que está bendiciéndose no solamente al hijo de Jacob Neftalí sino a toda su tribu y se le dice que pronunciarán dichos hermosos luchemos por alcanzar las metas de Dios en nosotros se sabe que él era bueno para la lucha Neftalí y toda la tribu y usemos los recursos que él nos ha dado saliste bueno para hablar úsalo para honrar al Señor que saliste bueno para luchar usa eso esa habilidad que tienes para hacer cosas en el nombre del Señor siguiente los últimos dos los últimos dos hijos de Jacob José la vida es tan viva la vida es tan viva que hay que dar fruto en ella mire todo lo que dice es el discurso más largo es la bendición más larga para cualquiera de los hijos de Jacob rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos o sea cuyas ramas o pedazos de la rama vástagos se extienden sobre el muro como esas familias que tienen un naranjo pero una rama llega hasta su patio de usted y usted se roba las naranjas no es cierto usted dice están en mi lado no están en mi lado están invadiendo mi espacio aéreo y entonces usted no hay problema con eso cuyos vástagos se extienden sobre el muro le causaron amargura le asaetearon y le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor la roca de Israel por el Dios de tu padre el cual te ayudará por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones del abismo que está abajo con bendiciones de los pechos y del vientre las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos y no significa que fue apartado de ellos no, que fue apartado de entre ellos que fue escogido para exaltarlo con respecto a los demás su nombre significa Dios añadirá porque Raquel cuando lo tuvo quería tener más hijos y dijo Dios me va a dar a más hijos y si le dio otro Benjamín pero este murió perdón pero ella murió en el parto se trata de una profecía la más larga de todas y define con justicia a José en resumen como rama fructífera que traspasa el muro esto describe la valiosa vida que bendijo a muchos más allá de las fronteras humanas y si de hecho destaca entre los 12 como algo extraordinario diferente incluso diferente que su hermano su hermano tampoco era la tribu de Benjamín tampoco era muy muy digna de fiar que enseña esto que hay que fructificar aún en medio de la tribulación aún en medio de la tribulación hay que fructificar no hay pretextos con el ejemplo de José no hay pretextos para no dar fruto quien de nosotros podría decir que le pasa algo peor que a José no no puedo dar fruto porque me tienen ojeriza porque no me quiere porque me vendieron quien puede decir todo lo que le pasó a José y decir como pretexto para no fructificar este cuate fructificó en medio de circunstancias terriblemente malas hace algunos años unos hermanos que hacían nuestra iglesia pero eran misioneros norteamericanos se fueron de la ciudad se iban ya a Estados Unidos y resulta que vendían cosas de su casa fuimos mi esposa y yo compramos unos libreros que todavía tengo yo compré todos sus libros que le quedaban que no se iba a llevar todos los libros que tenía en español eran latinos pero eran de Estados Unidos y compré todos sus libros y compramos unos tanques de gas creo que así y entonces tenía una maceta por ahí y lo que se veía bonito era la maceta me la regalaron esa no le pusiera un precio me la regalaron y tenía un palo ahí un palo flaco ahí desnutrido sin hojas de ningún tipo y me lo llevó a la casa era una pata de elefante se llama verdad ha crecido es una hermosura preciosa y luego le han surgido otros no sé cómo se llaman pero retoños así y han crecido y donde yo he visto que venden esas cosas noto que cuando tienen un solo cuestan tanto si tienen dos cuestan más esta tiene cinco cinco tramitos así más está creciendo montones más ya debo cambiarla de maceta está preciosa mi pata de elefante estoy muy orgulloso de ella parecía muerta parecía muerta pues si le gusta la maceta porque la planta ya se secó pastor parecía muerta yo la llevé le puse agua unas piedritas y no sé qué y ahora está hermosísima la vida es tan viva que hay que fructificar y no hay pretexto para no hacerlo si no hay fruto no hay vida y algunas plantas se aferran a la vida si sabe usted que han encontrado semillas en el ártico o en los polos han encontrado semillas que tienen ahí miles de años literalmente congeladas y al sacarlas han fructificado en Egipto hay semillas que no estaban congeladas porque ahí no hace el frío como en los polos han encontrado semillas guardadas en frascos de cerámica de barro y resulta que las han sacado y les han puesto en lugar correcto y han florecido de hecho hay unas palmeras que se consideraban extintas se han encontrado semillas de esas palmeras y ya hay de nuevo esas palmeras que estaban extintas porque encontramos semillas de miles de años si Dios nos dejó en la naturaleza ejemplo de fructificar sigamos el ejemplo y aquí José es un ejemplo de eso la vida es tan viva que hay que dar fruto en ella y por último la última bendición es para Benjamín el más pequeñito el otro hijo de Raquel hermano completo de José a quien por supuesto José más amaba por eso cuando los perdonó a sus hermanos a todos les dio una muda de vestido y a él le dio siete mudas de vestido a todos cuando les dio su plato les dio bastante comida pero a su hermano le dio cuatro veces más que a todos los otros porque era su hermano en particular de dos papás la enseñanza aquí es esta la vida es tan grandiosa que aún siendo pequeño se puede disfrutar Benjamín es lobo arrebatador a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos y usted dice pues tampoco parece mucha bendición tiene razón su nombre significa hijo de la diestra hijo de la mano derecha su mamá estaba muriendo cuando lo dio a luz y quería ponerle Benoni que quiere decir hijo de desolación pero a Jacob no le gustó ese nombre hijo de desolación y le puso hijo de mi mano derecha hijo de mi fuerza quería decir la profecía sobre él habla de que son guerreros fuertes y atrevidos que se enriquecen de los despojos de los enemigos era la tribu más temida todos los demás hermanos de él como tribu ya no como individuo sino cuando ya eran tribus todas las demás tribus le temían a la de Benjamín el primer rey del pueblo hebreo fue un benjaminita Saúl era de la tribu de Benjamín y también era de la tribu de Benjamín un férreo y rudo fariseo de fariseos perseguidor de cristianos que fue llamado Saulo de Tarso también era de la tribu de Benjamín esta tribu sin embargo fue empequeñecida ¿saben por qué? en jueces capítulo 19 versículos perdón en jueces del 19 al 21 capítulos capítulo 19 capítulo 20 capítulo 21 se narra una historia cruenta una historia de esas que a uno le gustaría que no estuviera en la Biblia de un levita que tenía una concubina y que se le fue fue por ella etcétera etcétera y resulta que fue violada por todo un pueblo de benjaminitas y fue asesinada ¿saben qué hizo el levita? la hizo pedazos la cortó en trozos y mandó pedazos por todo el pueblo hebreo para que todo el pueblo se diera cuenta de lo que habían hecho estos malvados y se juntaron las tribus y fueron contra Benjamín y por poco los exterminan matando a los varones después andaba esa tribu con que no había con quien casarse porque no había hombres en ese pueblo y tuvieron que darle maridos de los otros pueblos cuando se arrepintieron de lo que habían hecho también y a eso hace alusión aquí y se hizo una se hizo una tribu tan pequeña que cuando se dividió el pueblo hebreo en dos en las tribus del norte llamada Israel perdón si llamada Israel y la tribu del sur llamada Judá Benjamín se incrustó con Judá pero nunca se llamó Judá y Benjamín esa tribu se llamó Judá y hasta la fecha son los judíos pero Benjamín quedó incrustada ahí porque era tan pequeña para ese momento por eso la enseñanza que yo veo es esta la vida es tan grandiosa que aun siendo pequeño se puede disfrutar la vida y la subsistencia no dependen de nuestra fuerza sino de la gracia de Dios y caminar con Dios y hacer su voluntad es la solución a toda caída pecado, error y desobediencia hasta aquí las bendiciones de Jacob sobre sus hijos espero que estas enseñanzas misceláneas de muchas cosas que he dicho no tenía una hilación todo esto fui extrayendo lo que decía yo no inventé ninguna enseñanza estas son las que vienen en el pasaje que yo he descubierto se las cuento sin embargo hermanos míos vayamos a otras cosas que encuentro que son secretas para terminar esto es como la conclusión y la enseñanza más importante algunas enseñanzas que están como incrustadas en el pasaje y que podemos descubrirlas como tesoro para nuestra vida y sorpréndanse porque voy a hacer un acróstico de la palabra vida vamos allá vida letra B vivamos la promesa de Dios hermanos míos Dios hizo un pacto con nosotros entonces esforzó Israel y se sentó sobre su cama y dijo a José el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua Génesis 48 versículo 2 segunda parte hasta el versículo 4 hermanos míos vivamos la promesa de Dios Dios hizo un pacto con nosotros también con nosotros hizo un pacto de cierto te bendeciré nos dijo el Señor a nosotros no se pierda más tenga vida eterna dice el Señor y hallaré descanso para vuestras almas dijo el Señor son promesas para nosotros serán salvo tú y tu casa dijo el Señor esforcémonos hasta levantar nuestra vida en la gracia de Dios y bendigamos a nuestra familia con esperanza Jacob o Israel que aquí se le llama Israel es interesante que casi siempre se le llama Jacob pocas veces se llama Israel pero en toda esta narración se insiste en llamarle Israel ¿por qué? porque el que estaba postrado enfermo era Jacob el tramposo pero el que se levantó con ánimo era Israel el mismo ser humano por supuesto pero tenía dos nombres y el nombre de Israel se lo puso Dios porque había vencido en fe hermano esfuérzate y levántate levantémonos en la gracia de Dios y bendigamos nuestra familia con esperanza las promesas de Dios no caducan siguen vigentes de generación en generación algunos de los aquí presentes tenemos una circunstancia familiar tenemos un hijo un nieto un hermano o tal vez incluso hacia arriba nuestra familia hacia arriba un papá una mamá inconversos o con problemas o con dificultades ¿alguien tenemos así? ¿algún familiar así hermano? hermano levántate levántate en fe y bendice a tu familia y ora por ellos porque Dios ha hecho un pacto con nosotros y cumplirá su promesa como se llama tu hijo como se llama tu hija como se llama tu papá tu mamá tu hermano que anda en problemas se ha alejado de Dios o que se yo pues bendícelo habla con Dios pronuncia su nombre y dile a Dios Señor bendícelo porque Dios tiene nuestros seres amados en sus manos ya ni Dios tiene a Leonel en sus manos y a Isaac también y a Elí y a los hijos que habrá de tener Elí levantémonos en fe vivamos la promesa de Dios porque Dios es un pacto con nosotros y sus pactos no caducan sus promesas permanecen y levantémonos porque el instrumento para bendecirlos precisamente somos nosotros precisamente al darles ejemplo al bendecirlos con palabras y con hechos al anunciarles la verdad al mostrarles el amor de Dios la gracia de Dios precisamente Dios usará nuestra vida para bendecirlos perdón le traí otra enseñanza aquí incrustada en esta narrativa integrémonos a la caravana de gente que anda con Dios y bendijo a José diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra varias palabras poderosas palabras significativas la primera palabra en cuya presencia anduvieron hermanos míos la fe cristiana es andar con Dios no solamente ser creyente y asistir los domingos sino andar con Dios anduvieron nuestros padres no es la única vez que se usa esta frase andar es el equivalente en nuestro testamento de ser discípulos de seguir a Jesús si alguno quiere venir en pos de mí nieguez así toma esa cruz y sígame si alguno quiere ser mi discípulo es la misma idea andar con Él se anda con Dios no solamente se cree en Él no solamente se sabe algún versículo bíblico de Él no solamente se es hijo de cristiano no solamente se tiene tradición cristiana no solo te tiene una historia de que de chiquito yo iba a la iglesia me presentaron en la iglesia el pastor fulano de tal me presentó en la iglesia y eso que tú ni cuenta te dabas de eso ni tomaste ninguna decisión cuando eras un chilpayatito pedazo de carne precioso precioso estabas quien sabe que te pasó perdón estoy bromeando eso que tú no hiciste nada ahora ahora debes andar con Dios o no andas con Él es el término andar con Dios en el sentido que quieras como cuando dos chicos se gustan y luego ya andan que ya andas y ya andamos no es cierto andas con Dios esforcémonos no seamos solo simpatizantes ni solamente creyentes seamos gente que anda con Dios por eso la letra y nos dice integrémonos a la caravana de gente que anda con Dios seamos discípulos que disfrutamos de la presencia del ángel de Jehová Dios mismo en nosotros aquí Jacob llama a Dios su ángel es el ángel que me guía y tiene razón en el antiguo testamento a menudo se habla de ángeles y dice un ángel un varón de Dios llegó y no sé qué y se refiere a un ángel pero hay ocasiones en que dice el ángel de Jehová y resulta que cuando dice un ángel o un varón de Dios y si el profeta o el individuo humano se hinca ante él el ángel invariablemente le dijo no levántate levántate yo no merezco eso pero cuando se trata del ángel de Jehová como cuando se le parece a Josué y Josué se pone de rodillas el ángel no dice que se levante no porque no es es Dios mismo es Cristo preencarnado y Jacob como que entiende eso en su revelación que le está dando Dios y llama a Dios como ángel que lo guía por eso hermanos míos seamos discípulos que disfrutan de la presencia del ángel de Jehová Dios mismo en nosotros seamos familias que llevamos el nombre de pueblo de Dios en nuestra sangre Jacob pide dice que mi nombre sea puesto sobre ellos y el nombre de mis padres Abraham e Isaac yo digo que el nombre de Abraham de Isaac de Jacob se ha puesto sobre mí y sobre mis hijos la idea es que ser pueblo la idea es que esa herencia de andar con Dios sea mi experiencia de ando con Dios y resulta que soy israelita resulta que soy judío resulta que soy pueblo de Dios porque tengo la misma experiencia que Abraham que Isaac que Jacob que ando con Dios y eso es lo que me hace ser pueblo santo y esa es la verdadera nación santa y no la política que andamos con Dios tú y yo hermanos integrémonos a la caravana de gente que anda con Dios por favor recuérdenme la conclusión contarles de una de una anécdota de andar con Dios sale letra D demos vuelta y regresemos al plan de Dios que maravilloso que no faltó esta enseñanza y dijo Israel a José vea que yo muero pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres este os hará volver es una profecía es un deseo es una promesa y es una exhortación está implícito que les está diciendo José ocúpate de no quedarte en Egipto para siempre regresen han de regresar a la tierra prometida esto es pasajero hermanos míos ante su muerte y su convocatoria a sus hijos Jacob les exhorta a regresar a la tierra prometida su estancia en Egipto debía ser transitoria debían regresar a la perfecta voluntad de Dios hermanos míos que significa esto si hemos caído levantémonos si hemos caído levantémonos del pecado y volvamos a intentarlo no te quedes caído lo he dicho mil veces santo no es el que nunca cae es el que siempre se levanta si nos hemos enfriado pues encendámonos con la oración con la palabra de Dios con la reunión cristiana y volvamos a encendernos como antorchas si tenemos dudas preguntemos por favor y atrevámonos a escuchar las respuestas de la palabra de Dios me encanta responder preguntas cuando me hacen preguntas me emociona mucho me alimentan las preguntas nomás que tienen que aguantar mis respuestas ya le buscaron la boca a doña Cérvula como decía mi suegra me gusta que me pregunten porque me gusta responder cosas y me gusta que me pregunten los jóvenes porque yo tenía 17 años cuando me entregué a Cristo cuantas dudas crees que no obtenía yo y además que era de esos preguntones sangrones que se creía que sabía muchas cosas estudia filosofía imagínate nomás lo loco que estaba y me creía que sabía todo y por eso cuando un joven me hace preguntas son las que yo me hice alguna vez y Dios me las respondió y me encanta responderlas pero no te quedes ahí demos vuelta y regresemos al plan de Dios no nos quedemos en la en la lejanía no nos quedemos en en estar fuera de la gracia de Dios letra A porque dijimos que la palabra es vida alentémonos con oraciones llenas de esperanza después de la bendición profética para Adán y antes de la bendición Agad aparece una palabra de adoración de alabanza que se eleva como súplica mire está en el versículo 18 el versículo 18 lo voy a buscar acá dice así está bendiciendo a Adán y dice versículo 16 Dambus juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel será Adán serpiente junto al camino víbora a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete tu salvación espere oh Jehová Gad ejército lo acometerá Macel la acometerá al fin si captó la idea están diciendo las bendiciones a sus hijos y algunas de ellas no son tan bendiciones son cosas desagradables y en medio de eso dice esta expresión tu salvación espere oh Jehová ¿sabe qué se me imagino? él está hablando inspirado por Dios está cantando posiblemente está cantando posiblemente esto lo está diciendo tipo canción de aquella época así como cantaban como usted ha visto en las películas y demás y de repente dice tu salvación espere oh Jehová capta lo que yo capto que pudo estar pasando en su vida cuando hace cuando hace esto eleva una súplica tu salvación espere oh Jehová como que está cansado de estar profetizando para sus hijos y dándose cuenta de la clase de sabandijas que son algunos de ellos cosas buenas otros no tan buenas y otros incluso perversas se toma un descanso suspira y se dirige a Dios como si dijera a pesar de todo en ti esperamos Señor como si dijera se dijera a sí mismo y a sus hijos a pesar de lo que somos en Dios confiamos un día mi hermana Ivonne mi hermana que falleció hace poco fue al médico todos en mi casa en mi familia estamos medio ceguetas pero ella más que todos ella más que todos ella necesitaba un perro decíamos nosotros de broma para ella pero ella ella un día fueron a sacarle su licencia de manejar y se le olvidaron los lentes imagínense tenía unos lentes así de gatúbela le decíamos gatúbela porque esos de antes se acuerdan hermanos viejos como yo unos lentes así de que se usaban así como que parecían ojos estirados se le olvidaron sus lentes pues como iban a darle la licencia y le estaban haciendo el estudio para la licencia en aquella época era muy estricto no como ahora que te la dan así fácil y entonces la tenían frente a una pantalla para que dijera las letras y a ver diga estas letras y no le atinaba ninguna a mi papá y le preguntaban y mi papá si las veía y ella no y mi papá le hacía así hasta que la estaba entrevistando a mi hermana le dice a mi papá si sabe leer su hija porque pensó el entrevistador no puede estar tan ciega por Dios si sabe leer así estaba Jacob como mi padre y bendecía a Gat ay Dios mío y bendecía por Dios en ti confío así me lo imagino aquí hermano mío si la vida se torna difícil el Dios de los imposibles nos ofrece entrar en acción repito si la vida se torna difícil digo en el caso en el remoto caso de que se tornara difícil la vida digo suponiendo que tal vez a lo mejor que la vida se pone difícil el Dios de los imposibles nos ofrece entrar en acción el sermón de las 10 estaba yo diciendo eso cuando comenzó a temblar aquí y luego hubo confusión si nos íbamos o no nos íbamos y yo estaba aquí y no sabía por qué me decían pastor y todos me hacían señas y yo no sabía qué era y qué le hacemos nos vamos o qué hasta que alguien me dijo se le va a caer eso encima ah bueno me vine para acá dije todo este no me hace tanto daño y no nos salimos nos quedamos Dios mío no nos van a delatar porque yo dije que salgamos y la otra vez en enrollarlos mejor terminamos y bueno Dios nos bendijo oramos eso sí oramos pero hermano mío si Dios si la vida se torna difícil alguien tiene dificultades ahora mismo dígamelo por favor digo si hay alguno hermano mío es tiempo de que Dios intervenga como intervino con David cuando dirigió la piedra ¿a poco cree usted que David era? si tenía puntería pero perdóneme ni modo que el gigante no podía haberle hecho así pero fue Dios el que agarró esa piedra y ¡zas! no hay de otra fue el ganador el capitán el valiente en batalla es Dios Él es Jehová Sabaoth varón de guerra por supuesto Él es nuestro Señor si hemos cometido demasiados errores el Dios que usó a hombres y mujeres imperfectos en el pasado quiere ficharnos para el presente se entiende ficharnos perdón no encontré otra palabra mejor me gusta esa palabra fichar hermanos cuando un equipo de fútbol anda buscando jugadores tienen buscadores de talentos llegan a África llegan a Uruguay o no sé dónde y encuentran un chavalo ahí de 16 años que es una fiera y lo contratan y lo fichan para el América bendito sea el Señor ya la regué toda verdad ya he hecho perder todo el sermón bueno para los pumas pues para el Atlante para que 7 hermanos de aquí se pongan alegres son todos los que hay no hay más no hay más hinchada del Atlante más que 7 pero eso es fichar cuando y Él firma si, si juego con ustedes y firma Dios nos anda buscando oiga usó a Sansón por favor Sansón aparece en la carta a los hebreos en el salón de la fama Sansón que bien podría llamarse Sansón y aparece en el salón de la fama nos preguntó el sábado el domingo el sábado nos preguntaron verdad que quien queríamos ser de Antiguo Testamento concluimos que queríamos ser nosotros mismos verdad porque yo decía pues si me gusta David porque era compositor de canciones yo también compongo canciones y pues guerrero y si me gusta aquello de matar a un gigante a pedrada si es que sí me gusta pero pero no me gustan otras cositas que no quiero decir cuáles pero y a mi esposa menos le gustarían entonces no dijimos no no quiero ser ninguno del Antiguo Testamento quisiera ser yo mismo y ahora en este tiempo porque hermano si hemos cometido demasiados errores el Dios que usó a esos hombres y mujeres imperfectos en el pasado quiere ficharnos a ti y a mí para el presente lo único que puede impedir a Dios perfeccionar a nuestra familia es nuestra indecisión es lo único lo único que puede impedir que Dios te bendiga te perfeccione y perfeccione a tu familia es que tú decidas rechazarlo es lo único hermanos tengo un desafío final desafío a la bendición la bendición de nuestra vida no depende de nuestras palabras declaraciones o cancelación no depende de eso ni depende de nuestras obras ni depende de nuestra fe siquiera usted dice no de nuestra fe si no la Biblia dice que la salvación es por gracia no dice que es por fe la salvación no es por fe la salvación es por gracia no dice el texto así clarísimo porque por qué por gracia sois salvos y luego aclara por medio de la fe la fe es un medio que hace efectivo el milagro de la gracia en mi vida pero lo que me salva es la gracia de Dios si no hubiera gracia de Dios no importa cuánta fe tuviera sin gracia de Dios no somos salvos nos salva la gracia de Dios ojo con eso la salvación no es por fe es por gracia por medio de la fe ahora bien no es por entonces ni por mis palabras ni por mis obras ni por la fe ni por mi raza no es algo que depende de Dios de su gracia maravillosa ahora lo interesante es que Dios quiere bendecirnos y quiere bendecirnos a pesar de lo que somos a pesar de lo que hemos hecho y a pesar de lo que no hemos hecho lo que hemos dejado de hacer como a las doce tribus los hijos de José y los hijos de José Dios nos ofrece bendición aquí con la bendición de Jacob Dios está dándoles una nueva oportunidad a estas tribus a las doce tribus de Israel que se incluye Manasés y Efraín además de los otros hijos de Jacob dándoles un plan va a cumplir con ellos el pacto que hizo con Abraham con Isaac y ahora con su padre Jacob que está por morir que decidimos al respecto digan conmigo el acróstico completo por favor de estas enseñanzas vivamos la promesa de Dios integremos a la caravana de gente que anda con Dios demos vuelta y regresemos al plan de Dios alentémonos con oraciones llenas de esperanza les dije que me recordaran algo verdad ya lo recordé hace algunos años mi esposa y yo fuimos a Morelia Michoacán a predicar una campaña de mayordomía me parece algo así hace bastante estaba concursando para la presidencia Cárdenas que será el que iba con nosotros era un niño sería Isaac Elí chiquito no sé pero eran pequeños y en Michoacán hubo una manifestación muy grande iban pasando por una calle principal íbamos dos a pie al mercado queríamos pasear en ese rato el culto era hasta la noche y resulta que era una manifestación muy grande muy nutrida así no podíamos pasar y nos daba miedo y entonces yo dije vamos a meternos y nos metimos como si fuéramos manifestantes si este puño si se ve pero mientras íbamos caminando de ladito para y cruzamos cruzamos hasta el otro lado ya nos fuimos al mercado pero hubo un ratito de manifestación pensando yo en este ejemplo que les iba a poner acá me viene a la mente que hace muchos años más años todavía cuando éramos pastores en Chihuahua fui a predicar a un congreso juvenil a Ojinaga, Chihuahua y era no sé si el aniversario de la convención regional o algo así e hicimos un pequeño desfile ¿te acuerdas de eso? un pequeño desfile ahí en una calle ni siquiera fue grande y creo que no hubo muchos que nos vieran pero íbamos cantando íbamos haciendo cosas eran grupos de jóvenes y esas cosas había un pastor el pastor encargado de la iglesia el que no era pastor en ese momento pero el encargado y un hombre se metió con nosotros un hombre joven y empezó a yo dije este es de otra iglesia porque no lo conocía en el congreso y luego me dice de repente ¿qué manifestamos? o sea se metió como yo aquella vez pero este si quería manifestar yo creo de esas que le anda gustando manifestarse o sea es alguien que tiene el hábito de manifestarse si vamos con todo entonces dice ¿qué pedimos? o algo así me preguntó y yo que soy bueno para improvisar le dije no aquí nos manifestamos hijos de Dios creemos en Jesucristo Salvador el único que puede hacer una revolución y transformar este mundo le eché así porque ya dijimos que me buscan ruido y hagan de cuerda doña Cérvula y dijo ah bueno y siguió con nosotros le gustó la cosa le gustó luego yo supongo que tenía otra cosa que hacer y entendió que no íbamos a darle ninguna despensa ni nada y se fue pero me gustó la idea de que se uniera la letra I ¿se acuerdan de la letra I que dice? pongan otra vez el acróstico integrémonos hermano entra le intégrate hermano métete en los que andan la caravana de gente que anda con Dios por favor vivamos esa promesa porque sus promesas no caducan integrémonos demos vuelta cuando nos apartamos regresemos a Él y por favor alentémonos cuando está duro el problema cuando hay clamemos a Dios Señor en Ti esperamos de eso se trata hermanos míos dejemos que Dios perfeccione nuestra familia dejemos que Dios perfeccione nuestra familia sé que los he invitado en varias ocasiones en estos sermones no puedo evitar invitarlos otra vez ahora aquí ¿cuántos queremos decirle al Señor? Señor perfecciona mi familia perfecciona a mí mi familia queremos ser de los que andan contigo no solo de los que creen de los que andamos contigo y quiero enseñar esto Señor a mis hijos que mis hijos también anden contigo que vean en mí el ejemplo y que aún los que están alejados mis padres mis hermanos o tal vez primos o abuelos que andan alejados o nietos que no están en tu camino que ellos también puedas bendecirlos Señor porque soy instrumento para bendición de ellos díselo a Dios hermano y si así lo aceptas si aceptas este reto te pido que en tu lugar te pongas de pie y ahora es conmigo Señor Santo aquí estamos escucha nuestro ruego Señor queremos decirte si Dios si queremos andar contigo ser de esa muchedumbre de testigos que andamos contigo no solo que creemos no solo que simpatizamos no solo que tenemos tradición evangélica de alguna de las muchas denominaciones que hay en este México no Señor gente que anda contigo gente que te vive Señor por favor toma nuestras vidas en tus manos bendice a mis hermanos y hermanas te lo suplico Dios mío bendícenos gracias por tu amor gracias por tus bendiciones en Cristo Jesús te lo agradecemos todo Amén Amén